Hola, hoy aprenderás datos divertidos sobre los conejos. Los conejos se encuentran entre los animales más populares en el mundo de los criadores. Son famosos por su pelaje esponjoso. También son los primeros en la lista de los animales más adaptados para la supervivencia. Ya han sobrevivido varios miles de años en el planeta y han pasado por todos los periodos de evolución, aunque estuvieron al borde de la extinción debido a que a muchos depredadores les encanta darse un festín con ellos. Muchas personas a menudo confunden liebres y conejos porque son muy similares en apariencia, pero de hecho tienen muchas diferencias. Los conejos han aprendido a sobrevivir aprendiendo a cavar agujeros por sí mismos. No corren lejos de casa y siempre tienen la oportunidad de esconderse. Esta es una de las diferencias con las liebres que viven bajo tierra. Prefieren construir nidos en el suelo. Los conejos tienen las orejas más largas de todos los animales. La longitud media de las orejas de un conejo es de unos 10 centímetros. Sin embargo, se estableció un récord en el libro Guinness de los Récords. Se anotó en el un conejo, que tenía orejas de 80 centímetros de largo. Los conejos son grandes hombres de familia. Esto se puede ver en el momento en que el peligro es inminente. Si el conejo detecta un depredador, comenzará a pisar el suelo con sus patas. Este pisotón es una advertencia para toda la familia. Los conejos se consideran buenos saltadores. Si hay un obstáculo frente a ellos, entonces pueden superarlo fácilmente. La altura de salto de un conejo puede ser de hasta un metro y medio en condiciones naturales. La vida de un conejo dura solo unos dos años. Por lo general, la muerte proviene de las patas de los animales depredadores. Pero los conejos que viven en casa se consideran centenarios. El periodo de su vida puede ser de 10 a 15 años. La muerte de uno de los conejos longevos se registró cuando tenía 19 años. Desde un punto de vista anatómico, la asombrosa oportunidad de los conejos provino de la naturaleza. Pueden tener dos crías diferentes al mismo tiempo. Pueden ser de diferentes conejos machos. Y su concepción también puede ocurrir con un periodo de tiempo. El hecho es que los conejos tienen un útero con cuernos. Es esta característica la responsable de la capacidad activa de reproducirse rápidamente y mucho. En el cuerpo de los conejos solo hay un lugar donde pueden sobresalir gotas de sudor. Solo las almohadillas de los pies pueden transpirar. Los conejos tienen un sistema circulatorio débil. Por eso, si asustas a un conejo, puede morir. Se considera que los conejos son animales bastante rápidos. La velocidad de carrera del conejo puede alcanzar hasta 55 kilómetros por hora. Esto también se considera diferente de las liebres. Porque pueden correr a velocidades de hasta 70 kilómetros por hora. Los conejos tienen un arma peligrosa contra un depredador que los ataca. Incluso si el conejo es llevado a un callejón sin salida, se defenderá. En esto le ayudarán unas fuertes patas traseras, con las que podrá golpear. Así como unas garras largas y afiladas sobre ellas. Uno de esos golpes puede aturdir al depredador durante unos segundos, durante los cuales el conejo puede escapar. En la historia de Australia, hubo un caso en el que los conejos podían causar daños irreparables al ecosistema del continente. Para evitar esto, los residentes tuvieron que colocar vallas y redes altas. EMU también fue promovido por las autoridades australianas. Desde entonces, se ha introducido una ley que prohíbe la tenencia de conejos como mascotas y conlleva una multa por romper. Los conejos tienen una mandíbula y un sistema musculoesquelético muy fuertes. Esto les ayuda a masticar muy rápidamente. Entonces, en un segundo, los conejos hacen dos actos completos de masticación. Los conejos se consideran campeones de salto de longitud. Entonces, un salto puede ser de unos tres metros. Si miras la cara del conejo, notarás que sus ojos están casi a los lados de la cabeza. Esto les ayuda a ver todo lo que sucede a su alrededor. Al mismo tiempo, una imagen del mundo proviene de la parte frontal, lateral y posterior del animal. Esta visión les permite observar lo que está sucediendo sin siquiera girar la cabeza. Si la información te resultó útil, puedes dar me gusta y suscribirte al canal. Nos vemos pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!